Casualmente el cambio de jurisdicción donde fui a hacer la denuncia del último robo que cometieron en mi contra que en la cabina donde me atendieron no me mostraba en la cara el rostro de quien me atendía cuando es obligación que me muestren que policía me atendió. Pero bueno, sí, contame. Me decías que le robaron un celular a un policía en pleno Palermo. No, 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 fue acá. Ah. Vos tenés que esperar, o sea, yo creo que eso es su manía, ¿no? Hay que esperar que uno termine de cantar antes de sacar su policía en la dada. Ok, dale. Pero eso, a mí también me pasó lo mismo. Ricky, tipo, eh, Ricky. Aníbal estaba en, no sé si estaba acá, es una custodia en un lado, pero como viste como tiene la... La cabina. Sí, es como eso, ¿viste? Sí, sí. Para que apoyen a todos los datos con su compañera. Sí. No acuerdo, en un hospital que no estaba, siendo barro. Y el chaval le dijo a la compañera Chetegro, déjame salir acá, que ahora vuelvo en el barrio. Cuando vuelve, la compañera dice, sí, 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 bueno, dicho. Cuando la compañera vuelve, le dice, no hay no ser tú en tu celular. O sea, no es que tipo, le mando a los manos, te dan así, tipo, a él dejó, le dijo, una vez le pasó a mi viejo. Mi viejo dejó de subir acá, al lado, y de repente estaba desfantilado. No estaba más, no estaba más, no había comprado, o sea, desfantilado, ¿me entiendes? Entonces, Aníbal, realmente estaba en el celular, y yo me había pedido a mí, si podía uno, y le había pedido... No, primero he pedido a antes, a las mías. Y a nadie, o bueno, a nadie le había pedido a uno, ¿verdad? Creo que si me había pedido a mi estado, no le había funcionado, por el chingo, no sé qué, por onda. Y yo antes, yo estaba vendiendo, vendía dos iPhones. Yo antes. Te escucho. Te escucho.